Con mucho amor, lo nuevo Con mucho amor, lo nuevo Bendito sea mi Jesús, mi salvador Murió en la cruz para darnos vida y paz Las cosas tienen para mí otro color Mi corazón se goza de felicidad Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Aleluya Oh, gloria a Dios Aleluya Mira que Cristo ya mi amor te está llamando El sol y la luna brilla solo por amor a ti Las cosas bonitas que te ofrece tú te vas perdiendo Yo soy tan feliz porque no quiero ser lo que antes fui Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Aleluya Cristo, Cristo yo te amo, bendito sea mi Jesús Arriba la palma que duele que juene, un grito de júbilo para tu Dios Una vueltita para tu Cristo, saltando, brincando, Dios, Jesús Mira que Jesús con grande amor te está llamando El sol y la luna brillan solo por amor a ti Las cosas bonitas que te ofrece tú te vas perdiendo Yo soy tan feliz porque no quiero ser lo que antes fui Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios, no, oh, oh, aleluya Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, aleluya No, no, somos No, no, somos